La vida nos da la oportunidad de vivir muchas historias, de emocionarnos, de sentir, de saborear. Existen sabores que definen lo que somos. Sabores que pasaremos toda una vida persiguiendo, para que el último recuerdo de nuestra experiencia gastronómica sea, en muchos casos, el café. Sentir, sentir de verdad, hoy en día es muy difícil. Al igual que en una copa de vino, en una taza de café se puede saborear la tierra, la altitud, el sol, el viento y la lluvia. Para crear un buen café, necesitas seleccionar los mejores orígenes y combinarlos de forma única. Buscamos algo exclusivo, una sensación que pueda recordar el resto de tu vida. Y aquí es donde empezó el trabajo de nuestro equipo con los hermanos Echa Presto, para conseguir el mejor café expreso. Café de Autor nace de la cata de más de 70 orígenes distintos, Colombia aporta sabores a caramelo y mantequilla, con aromas a jazmín y penela. Colombia nos da sabores a arándanos y grosellas, con aromas a vainilla. Una vez seleccionados los orígenes durante meses, y después de catar más de 20 curvas distintas de tueste, encontramos ese primer crack, en el que la caramelización de los azúcares dan el aroma y el color característico al café. Este primer café de Autor, está diseñado para cualquier amante de un gran café. Pensamos en ti, cuidamos de tu café.